Saludos, bienvenidas y bienvenidos a New Kids on the Roll, un lugar donde viajamos a otros mundos a través de la imaginación y el rol. Esta noche viajaremos a los mundos de la llamada de Catalu para jugar primera sesión. Primera sesión es el comienzo de una propuesta que estamos trayendo al canal, en la que tarde o temprano acabaremos afrontando una campaña. De momento vamos a jugar esta primera toma de contacto entre dos personajes y estos dos personajes son interpretados por los dos jugadores de esta noche, que no son otros que Aleix y Asdric. ¿Qué tal Asdric, tío? ¿Cómo estás? Bien, deseando empezar esta aventura. Y yo también, tío. Que vaya personaje que te has currado. Y ahí a su lado tenemos a Aleix, que interpretará a Alphonse Caruana. ¿Qué tal, Aleix? Pues yo absolutamente he intimidado, porque eso de jugar dos jugadores y un director es reciente para mí, es nuevo. Y también muy contento. No sé si lo has notado, pero he querido bajarme de este tren desde el minuto uno, que esto saliera sin mí, pero lo has vendido de una forma tan suculenta y se siente tanto que aquí poco a poco vamos a hacer algo grande. Creo que me encanta estar aquí contigo y con Asdric y empezar la aventura. Muy bien, yo también tengo muchas ganas, porque desde que lo propuse empezasteis ahí a tirar ideas y a lanzarme una avalancha de propuestas que me hacía un poco abrumado. Bueno, pero bueno, vamos a ir poquito a poquito. Vamos a empezar con esta primera sesión y, si no tenéis inconveniente, empezamos ya. Poneos la música que os apetezca y empezamos. 1 de noviembre de 1926. El día antes, 31 de octubre, Harry Houdini moría en Detroit, Michigan, después de que un estudiante en Montreal le reventase el apéndice de un puñetazo. Mismo día, en Italia, Anteo Zamboni disparaba sin éxito a Benito Mussolini en un acto público. Zamboni fue linchado hasta la muerte por una horda de fascistas. Recibió 14 puñaladas y un balazo. Tenía 15 años. Hoy es el día de todos los santos y nos encontramos en Southwark, al sudeste de Londres. Aquí, en mitad de un laberinto de mercados de ganado, muelles, almacenes y fábricas de gas, se erige un edificio majestuoso, una imponente cúpula de piedras recortándose contra el atardecer londinense. Desde hace 100 años, este edificio alberga el famoso Hospital Real de Bethlehem, o Bethlehem, como lo llaman los londinenses. A este refugio para desafortunados. He de reconocer que le envidio, Jack. Esta voz es la del Dr. Charles Aismith. Un caballero de cincuenta y pocos, vestido a la manera de la clase alta rural, con un traje de tweed y zapatos de cuero calado. Aismith limpia su pipa, mientras observa el rosado atardecer por las enormes ventanas de una consulta. Se trata de un estudio amplio, de techos altos, con un pequeño aseo privado, varias librerías, refombras de excelente factura, y una mesa de buena madera en perfecto orden. Es tu consulta, Jack. Aismith es un tipo decente. Fue tu mentor en la Facultad de Medicina, y es un hombre brillante. Pero varios refirrafes con los popes de la psicología británica le han exiliado a una institución de provincias. Después de un paseo por Berlán, el Dr. Aismith está a punto de despedirse. He oído que a partir de hoy te encargarás de Caruana. Es todo un personaje. Lo siento por el Dr. Monroe. Espero que aparezca pronto. Aquí te dejo un recuerdo del goble. Este licor de hierbas es pura dinamita. Y el Dr. deja una pequeña botellita de licor amarillento sobre tu mesa, y se ajusta el abrigo. Tengo que irme ya, o perderé el último tren a Paddington. Ha sido un placer volver a verte, querido Jack. Siempre supe que te iría bien. Jack, después de todo este paseo, por fin tienes un momento de soledad. A las 7, tienes programada tu nueva asignación. En tu mesa tienes su dossier, aunque todavía no te ha dado tiempo a verlo. ¿Te dejo, Jack, en Foundry? Tanto lo que sabes del Dr. Sir Richard Monroe, que es el que trataba a Caruana, como un recorte de prensa, o mejor dicho, una portada, que señala el nivel de fama del señor Caruana, y al mismo tiempo también un recorte de prensa, que te llama la atención. Dime si puedes verlo, por favor. No lo veo. Vale, un segundo. Avísame ahora. Si lo ves. Ahora sí. Vale. La artista destroza su propia obra. Londres, 12 de julio. El célebre escultor italiano Alfons Caruana irrumpió anoche en la colección Wallace y atacó su pieza, Ícaro Cobarde, hasta reducirla a cascotes. Según los testigos, el artista hizo acto de presencia sin cruzar palabra con los presentes, blandiendo un martillo. Hizo añico su propia escultura ante el pasmo de los visitantes y la inacción de los vigilantes. Aparto la mirada de ese recorte del diario y la fijo en el expediente de Alfons Caruana. El expediente es un combinado de informes, de artículos de prensa, de anotaciones de entrevistas personales, casi todas con la caligrafía del doctor Richard Monroe. El doctor Richard Monroe, como tú sabes, es uno de los peces gordos de Bedlam. Su familia lleva generaciones dirigiendo el psiquiátrico. Aunque hay que reconocer que sus métodos se han quedado ya un poco obsoletos. Es de esa gente que no piensa que haya que saber nada más de lo que ellos saben ya. Por lo que tú sabes, Alfons es el único paciente de Monroe. Incluso puedes intuir que solo le interesa la fama que le dará a atender al escultor. Sabes que Richard estaba a punto de jubilarse y, por qué no decirlo, también sabes que toma pequeñas dosis de laudano para poder conciliar el sueño. Sabemos que lleva 11 días desaparecido, pero no es algo que a ti te preocupe. Dime, Jack, ¿cómo es tu consulta? ¿Cómo te encuentras hoy? Mi consulta es triste. No es para nada parecida a la consulta que tengo en mi residencia donde atiendo a la mayoría de mis pacientes. este despacho es frío, de color blanco. Ni siquiera los muebles tienen ningún atisbo de encanto. Miro hacia alrededor y encuentro una habitación vacía con una mesa en par de sillas y un archivador maltrecho. no es para nada donde yo me hubiera imaginado trabajar, pero hace tiempo que vengo colaborando con la institución y la desaparición del director pesa sobre mis hombros. Me levanto, cojo mi bastón, un bastón negro con la empuñadora de plata y apoyándome en él voy hacia ese archivador. Encima de él hay una botella de whisky. Nunca me han gustado los licores de hierbas, así que me voy a servir un whisky para coger el valor suficiente para abrir ese expediente del cual no tengo ganas de abrir. Dime, Jack, ¿tienes un reloj de pared en tu estudio? No, pero llevo un reloj en el bolsillo. Pues si chequeas ese reloj verías que quedan todavía tres minutos para las siete y aún así alguien llama a tu puerta. Adelante, está abierto. Refunfuno. Cuando se abre tu puerta quien ves no es Alphonse Caruana sino a Mark Fentiman, uno de los celadores. Le pido disculpas doctor que sí se alarme, pero si oye algo raro en el pasillo o alguien llama a su puerta ignórelo, ¿de acuerdo? Venga, que tenga una buena tarde. ¿Puedo preguntar por qué? No, no se preocupe, es pura... ¿cómo decirlo? Por seguridad, por no... no alarmarle. No se preocupe, no es nada. Está bien, gracias. Voy a abrir ese expediente. El expediente de Caruana al menos el informe oficial está redactado con un estilo muy sobrio, muy muy burocrático. Lo primero que te llama la atención es su pasado como protegido chico de oro de nada menos que Benito Mussolini. El escultor por lo que se ve parece formar parte de uno de los círculos fundadores del partido fascista italiano y a partir de ese dato se se extiende un baile de nombres, de fechas y de títulos y de asociaciones y de movimientos en los que Caruana se ha visto implicado. Sin embargo, por lo que se ve en algún momento y por algún motivo Caruana se trasladó a Inglaterra al parecer por decisión propia y parece que allá parece que son las siete en punto. Adelante. Se abre la puerta supongo que sin rechinar y aparece Caruana que es un hombre de unos cincuenta y tantos años aunque avejentado lo cual contrasta con su tamaño que es considerable es un hombre gordo seguramente muy carnoso tiene está casi calvo lo cual hace que todo él sea piel de algún modo lleva unos tirantes una camiseta tiene el aspecto casi arquetípico que convendría darle a un artista está cubierto de polvo el polvo de la piedra con la que trabaja todavía aún en el hospital y tiene una sonrisa que podría ser la mía porque está muy contento de estar aquí y así lo dice buenas noches señor doctor Tracy discúlpeme estaba ansioso de que llegara la hora de nuestra cita frente a ti haciéndote un gesto como para que tomes asiento en una de las sillas que hay junto delante de su mesa ves a a un hombre de estatura mediana aproximadamente unos cuarenta años pelo corto rubio rizado con la tez seria lleva gafas unas gafas finas doradas y en su mano derecha un bastón hay solo un asiento en el hay otro tipo de asiento un sofá un no hay dos sillas por favor señor Caruana arrastra una silla la separa mucho de la mesa como para ponerse cómodo y sienta toda su corpulencia en esa en ese asiento pensaba que nos pondríamos más cómodos pero usted es el doctor ahora ¿verdad? me acaban de de asignar de asignarle como paciente el doctor que lo llevaba desapareció eso he huido yo dije que lo mataría algunas veces si a causa de la terapia perdía la habilidad para seguir esculpiendo espero que eso no me convierta en un sospechoso serían ya demasiados problemas me siento con cuidado de un cajón voy a sacar una libreta y un lápiz y voy a empezar a apuntar en ella en realidad no estoy apuntando nada de interés solo quiero que Alfons vea que estoy apuntando de manera análoga a sus movimientos Alfons saca una caja de un bolsillo parecido como Jack Tracy sacar esa libreta es una caja de puros saca un puro con la otra mano corta la cabeza del puro con la guillotina saca un fósforo de alguna parte y empieza a encender el 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 puro cuando la nube de humo se extiende frente a ti y empieza a disiparse así es la vista por el estudio Alfons y tengo curiosidad por saber que hay en ese estudio que te hace sonreír una un retrato el retrato de una pareja bueno de Jack Tracy y una mujer y esa imagen tan tan normal ¿no? que es como el sello el sello de los psiquiatras de los alienistas el sello de calidad van a poder ser ustedes tan normal como soy yo y esta fotografía lo testigua eso me divierte porque no he conocido no he conocido a nadie que sea normal pero desde luego ningún psiquiatra que lo sea dígame dígame señor caruana cuánto tiempo lleva ingresado en esta institución apenas unos meses ya lo sabe ¿verdad? desde mi ataque me pusieron una habitación cómoda al lado de un taller habitación por la que pago y no se está nada mal aquí si estos son mis últimos días no se está nada mal aquí viendo su expediente no me queda del todo claro si está usted aquí por propia voluntad o contra ella apunto la libreta creo que esa ha sido una dicotomía muy rígida señor Jack Tracy perdón doctor Tracy dicotomía muy rígida sabría preguntarle a mucha gente que está donde está si está porque quiere o no el mismo yo digamos que es una mezcla de ambas no quiero estar loco pero estar aquí tiene su tiene su función también después de lo que hice con mi caro cobarde era darles algo a cambio me hubiese larga se considera usted un loco no simplemente tengo problemas mentales que me gustará discutir en profundidad con usted porque quiero deshacerme de ellos por supuesto aunque si tengo que ser sincero no tengo mucha fe en que vaya a lograr nada no sé si eso me predispone mal hacia la curación ¿es eso lo que usted pensaba de su antiguo psiquiatra? no de él pensaba que era un idiota y eso desde luego me ayudaba mucho yo creo que era un genio o sea le falta otro genio digo yo en ese momento llaman a la puerta de nuevo si la puerta se abre y vuelves a ver a Fentiman que te hace una seña para que te acerque Fentiman estoy en medio de una sesión lo siento lo siento doctor pero de verdad necesito necesito comentarle en privado disculpa Alphonse ¿puedo llamarle Alphonse? si por favor por favor me guste me dirijo hacia la puerta Fentiman se asegura de que Garuana no mira y baja la voz hasta convertirla casi en un susurro a ver doctor Tracy hemos encontrado al doctor Phillips bueno alguien alguien le ha dejado caro una porra o un martillo está todo el equipo buscando y estoy seguro de que dentro de poco lo encontraremos pero por si acaso cierre su consulta cierrela con llave doctor y no habrá hasta que no le avisemos ¿de acuerdo? está bien muy bien y disculpe la interrupción cierro la puerta tras él dándole una vuelta de llave ¿por dónde íbamos señor Garuana? hablábamos sobre un ataque de ira que provocó que destrozase una de sus esculturas ¿es común en usted este tipo de ataques? no el ataque de ira fue una cosa realmente de libre albedrío si usted entiende no lo considero un arrebato de locura para nada tuve que decir que sí porque mi propia obra está valorada en no sé cuántos miles de libras y ya no me pertenece a menos ese ese Garuana así que tuve que decir que había sido un ataque de ira pero no fue una decisión bastante premeditada que esos Anas piensa usted en su muerte en su funeral señor ¿me puedo llamarle ya? sí claro no hay problema Jack piensa usted en su funeral con frecuencia la verdad es que no todavía soy joven y me gustaría pensar que aún me queda un tiempo pero volvamos a a lo que nos concierne ¿sabría usted responder por qué lo hizo? porque me resultaba intolerable que dentro de unos años lo único que quede de mí sean mis estatuas esos caruanas porque así los llaman ¿no? pero caruana soy yo y yo estaría enterrado con mi parálisis después convertido en polvo y esos ángeles las cosas que creé estaban por ahí ¿no? ¿y no ha pensado usted alguna vez que que eso es más de lo que le quedará a todo el mundo cuando se convierta en polvo? eso es lo que quiere usted Jack una estatua que quede en pie cuando usted se vaya y se sentirá muy feliz que sea así que lo recuerden a mí me sabe a poco ¿tiene usted familia señor Caruana? no aquí en Londres ¿amigos? ¿algun ha llegado? ¿alguien con quien tenga contacto? ceradores estoy en una época crepuscular de mi vida y no he buscado ese tipo de contactos mientras tanto voy ojeando ese dosier cuando llego a unas notas donde hablan de la de la parálisis señor Caruana su antiguo psiquiatra tiene algunas notas que hablan sobre una parálisis que sufre de vez en cuando cuando mencionas la parálisis la sonrisa se le le congela se le tuerce un momento brota un silencio incómodo largo una parálisis dice usted así lo describe su antiguo psiquiatra psiquiatra es la claro que ¿cuál era la pregunta? la reformularé señor Caruana de hecho no es siquiera una pregunta ¿podría usted explicarme con todo detalle qué siente cuando sufre la parálisis? pues no sé la mente viene después de bueno sí cuando estoy esculpiendo y hay como un preámbulo que es puro entusiasmo pero lo he sentido otras veces lo había sentido otras veces sin la parálisis por supuesto el entusiasmo le sigue un calor y entonces sé que va a ocurrir y donde donde ha habido ese calor antes el cuerpo se me vuelve rígido y no lo puedo mover y eso era antes porque quedé un tiempo a esta parte soy todo yo que que me bloqueo me inmovilizo como esas figuras de granito cuando siento el calor en la cabeza y y es tan desagradable a veces pasan horas en un suspiro sin que me dé cuenta pero otras veces estoy allí encerrado ¿sabes? y es como si como si pudiera sentir lo que sienten esas estatuas cuando se produce la parálisis ¿está usted consciente? ¿o considera que por otra parte de alguna manera se ve sumergido en algún tipo de estado inconsciente? ya le digo que hay ambas a veces me pasa en un suspiro como si como si no me hubiera dado cuenta como si hubiese estado en coma esa ese trecho de tiempo pero otras no otras estoy muy 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 consciente de cada segundo que pasa en ese estado antinatural va a curar doctor porque si no no sé qué estamos haciendo aquí durante la parálisis ¿cómo son sus sentidos? ¿puede ver? ¿puede oír? ¿siente frío? ¿siente calor? ¿puedo ver? ¿puedo oír? aunque con dificultades como si como si algo taponara mis oídos por supuesto no puedo hablar la lengua la tengo rígida no puedo ni moverla notarme el paladar o los labios no la lengua no y ¿brío? no lo sé sí o no no lo sé no creo tener el sentido del tacto demasiado no 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 creo sentir nada real cuando tengo esas parálisis que lo veo y escucho eso sí ¿algún tipo de sabor? ¿en la boca? no mi carnosidad mi saliva mi mismo apunto un par de líneas en mi libreta una de ellas es parálisis del sueño otra es posible tumor en el lóbulo occipital dígame señor Caruana ¿con qué tipo de frecuencia le ocurre? es difícil de decir una vez a la semana dos meses una vez al mes me ocurrió solo una vez pensé que me había librado de ello a veces dos veces seguidas en un par de días es errático solo sé que va más no tanto en la frecuencia sino en la intensidad de esos ataques creo que voy a morir así abogado porque mis pulmones no van a hacer su función ¿sabes? cuando se petrifiquen es una forma horrible de morir ¿no crees? sí lo es y ves como por un instante aparto la mirada la dirijo a uno de los cajones de la mesa lo abro y saco una bolsa de la que saco una pipa de madera y un poco de tabaco pregunta Jack ¿puedes hacerme porfa una tirada de descubrir? ¿descubrir? sí un segundo mientras tanto Holmes la falla mientras Jack abre el cajón y saca esa pipa paseas un poco la vista y certificas esa primera impresión que habéis tenido al entrar certificas que la persona que ocupa este despacho es un completo maníaco del orden todo está en su sitio algunas cosas incluso perfectamente simétricas continúa ¿tiene anillo de casado Jack? no pero puedes ver la marca claro es lo que iba a decir porque habiendo visto la foto eso por supuesto suscita mi curiosidad miro cojo el puro ese al que he dejado consumir le doy dos largas caladas y espero si el silencio se hace muy incómodo o simplemente me aburro creo que diré veo que no lleva anillo de casado me miro en la mano me lo debo haber dejado en la mesita de noche miento Alfonso sonríe escucháis algo de ruido en el pasillo y de pronto doctor servicio de cocina me levanto apesadombrado cojo de nuevo mi bastón con el que me apoyo con la mano derecha y me dirijo hacia la puerta nunca se aburre uno en Bedlam ¿verdad? eso padece puedes sentir el clon 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 del bastón en el suelo de madera hasta que llego a esa puerta giro la llave y abro yo saco el martillete ese con el que jugueteo de mi bolsillo al juguetear con él ahí está al otro lado de la puerta ves un chico un señor que su aspecto no deja claro que edad tendrá tendrá unos tren típicos no lleva traje de celador ni viste ropajes ordinarios lleva una especie de camisola amplia y unos pantalones holgados servicio de cocina señor doctor perdón el tipo lleva en la mano una bandeja con uno de esas cubiertas metálicas no recuerda haber pedido nada adelante por favor por favor déjalo en la mesa sí y tanto el tipo entra y con mucha reverencia ese latillo sobre una de esas mesitas pasa su vista por toda la habitación sonríe cuando ve a Caruana y te hace una reverencia muy exagerada Caruana le devuelve la sonrisa está tiene una expresión grave bueno bueno me marcho no les entretengo vamos encantado de conocerles señores el tipo se marcha y cuando vuelves a cerrar la puerta echar la llave cajas la cuenta de eso que que no viste antes cuando abriste el cajón se te despertó una alarma que no supiste concretar y ahora cajas en la cuenta por lo que has podido ver en el cajón te falta uno de tus abrecartas me pongo nervioso es hora de pensar de que no está ahí vuelvo hacia la mesa voy a abrir uno a uno todos los cajones para ver si erróneamente cosa que no creo me haya equivocado al guardarlo en otro cajón la puerta ¿cómo ha quedado la puerta? que tú ves está cerrada ¿lo has cerrado con llave y ya? no en el momento que me ha venido a la cabeza lo del abrecartas creo que incluso me la he dejado sin cerrar yo me acerco hacia la puerta que la imagino entreabierta con gestos graves pasos lentos y con una cierta curiosidad la abro saco la cabeza y miro al lado del lado del pasillo absolutamente nadie y absoluto silencio lo cual es ¿qué? ¿normal? ¿no es normal? el labro se le conoce como el templo del silencio precisamente así es pero curiosamente no escuchan nada cierro la puerta pongo la mano en la llave suponiendo que está ahí pero no le doy la vuelta son muy intensas sus terapias sus sesiones sus propuestas Jack hay diferentes métodos le digo mientras que levanto la cubierta de esa bandeja para empezar una charla para conocernos es suficiente bajo la cubierta un pequeño cuenco tiene una especie de crema amarilla el aroma que sube de esa crema se mueve entre lo dulce y lo rancio perfectamente podría ser un producto de la cocina de Berlán no recuerdo haber pedido nada no lo habrá pedido usted señor Carvana no se ha parado a pensar que una buena terapia para mi estado sería romperme la cabeza en cualquier sitio cualquiera y eso garantizaría que no moriré por culpa de la parálisis en esa asfixia quizás no vayas del todo mal encaminado señor Carvana quizás uno de los métodos sea romper la cabeza pero no físicamente vamos a ir profundizando hasta llegar al por qué le ocurre esa parálisis perdón la parálisis ríe romperme la cabeza metafóricamente ¿verdad? no es usted un idiota pero aún así tengo la carne de gallina cierro con llave la saco y se la lanzo la cojo al vuelo vuelvo a tapar esa especie de sopa crema lo que sea no me gusta la parto la pongo encima del archivador cuando llevo esa bandeja hacia el archivador y voy sin mi bastón puedes notar cierta cojera cogeo del pie derecho a usted también le rompieron la pierna metafóricamente doctor sonrío me temo que no esta fue físicamente en la guerra o en un accidente idiota digamos que fue un accidente idiota dígame Alfons supongo que no soy ni el primero ni el segundo que lo visita ¿ha escuchado hablar alguna vez de diferentes tipos de terapia como puede ser la regresión la regresión no es decir sí pero no como algo serio como algo que un médico haría ¿no cree? no soy un médico normal ¿ha oído a usted hablar de la hipnosis? sí por supuesto ¿alguna vez han practicado alguna de estas técnicas? nunca y hubiese creído que no me prestaría ello pero no sé quizás podíamos programar una sesión de regresión si le parece con esta técnica podemos aprofundizar en nuestra mente para hallar respuestas a preguntas que de normal no afloran en la mente y de igual manera podríamos encontrar mecanismos para solucionar esas rupturas lo que sea que le provoca la parálisis sabe que me partió el alma ayer enterarme de la muerte de Houdini era mi ídolo y el hombre era un escéptico por supuesto pero creo que no hubiera rechazado ningún embate así que sí si hay algo de esperanza hagámoslo ¿se considera este un escéptico? ateo sí no me refiero a la religión solamente un escéptico sí seguramente lo sea espero que eso no suponga ningún problema no debería abre los cajones tío me está recomiendo el hecho de no encontrar el abrecartas vuelven a llamar a la puerta pero esta vez no esperan respuesta doctor doctor cierra la puerta asegúrela por dentro escuchas a Leo en el otro lado del pasillo y unos pasos que se alejan corriendo ¿está armado señor doctor Tracy? ¿yo por qué debería estar armado? ¿qué cojones está pasando aquí? la puerta está cerrada sí está cerrada con llave porque vive usted o está ahora usted en una en el reino de los lunáticos me dice que no tiene nada aquí con con usted de igual manera sería peligroso tener un arma ¿no crees? sigo buscando ese abrecartas miro debajo del dosier entre los papeles que tengo a mi derecha vuelvo a abrir los cajones hazme una tirada de descubrir fallo fallo yo miro la puerta cerrada Alfonso aún tiene esa sensación por escéptico que él sea de como de superstición de que al otro lado de la puerta aguarda algo oscuro tenebroso y se debate entre ese instinto de abrir la puerta y lanzarse contra ello y golpearse con los puños desnudos si hace falta contra ello y que sea lo que Dios quiera que sea devorado si hace falta o quedarse cobardemente enterado ahí que un momento el impulso de salir parecía que ganaba pero por raras que hayan sido estas conversaciones sobre sobre regresiones y no sé qué acecha esa esperanza es una llama que ya está muy muerta en el corazón de Caruana pero que de algún modo ha revivido y de repente la ven a cobarde parece ser más tener más sentido me aparto de la puerta mirando hacia ella como intentando evitar la tentación de abrirla más que otra cosa no es poco el esfuerzo que te requiere dar ese paso atrás hay algo en esa puerta hay algo magnético algo ignótico que te atrapa la mirada pero y entonces no habrá servido de nada todo me niego me niego a abrir la puerta y cuando digo me niego a abrir la puerta avanzo hacia ella pongo la mano en el panel me niego a abrir la puerta señor Caruana por favor aléjese de la puerta y señalo hacia la silla unos pasos recorren de izquierda a derecha por el pasillo esto está lleno de locos doctor usted está de lo más sereno para estar encerrado en esta habitación con uno de ellos no me parece un tipo peligroso señor Caruana al menos no hasta ahora por favor aléjese de la puerta me ofendo usted doctor y me apalto me acerco a la puerta tímidamente con la llave en la mano tiene la puerta frente a ti y de alguna forma tienes una especie de sensación de que hay algo esperándote detrás de ella aunque quizás solo es presentimiento quizás incluso el propio Alphonse te está empezando a contagiar mientras avanza a esa puerta lanzo una mirada atrás Alphonse luego miro otra vez la puerta me viene a la cabeza otra vez el abrecartas ¿dónde coño estará ese puto abrecartas? vuelvo a mirar a Alphonse y otra vez a la puerta llevo la llave hacia el bombín no sabes si es una impresión tuya pero a cada paso que das un paso en el exterior de la puerta acompaña a medida que te vas acercando los pasos al otro lado de la puerta también se van acercando desde el otro lado ¿cómo es la puerta? ¿es una puerta de madera? es una puerta es una puerta de madera sólida es un edificio del siglo XIX cuando todavía se hacían puertas de madera maciza y la cerradura sin duda es bien sólida llego a la puerta apoyo apoyo el bastón en la pared pongo mi mano izquierda apoyada en la puerta introduzco la llave cuando pones la mano sobre la madera tanto por sonido como por vibración notas que algo sólido ha sido puesto al otro lado de la puerta pero que coño un martillazo al otro lado de la puerta doy un salto hacia atrás me giro para mirar al fondo yo veo el martillo y es como si como si algo me dijeran no no ves que como si algo me llamara es este es el camino hemos venido es una operación de rescate estamos a punto de sacar de esta cárcel de esta bastilla en la que te han metido y por supuesto será mediante un martillo así que me quedo como complacido ahora si que me siento un tanto loco blam otro martillazo un tercer martillazo astrona en la puerta parece como si al otro lado alguien estuviera clavando gruesos maderos contra el marco no es un martillo que entra que penetra la puerta no 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 escuchas el sonido de un martillo nos están nos están encerrando me acerco hacia la puerta ¿saben? nunca miro a través del ojo de la cerradura porque sé que al otro lado me veré a mí mismo pero es tan tentador y me agacho y miro por el ojo de la cerradura un poco incómodo para una persona para una de la envergadura y poca agilidad de caruana meter el ojo izquierdo ahí pero lo hago y tú dirás ¿de acuerdo? al otro lado de la cerradura sí que puedes ver movimiento parece que solo hubiera una persona aunque evidentemente no no está a la altura de poder reconocerla sin embargo sí te diré que parece que tiene uniforme de celador blam otro martillazo ¿no será usted también un paciente doctor Tracy? no temo que no ¿qué es lo que ves? un tío no se está encerrando como si fuera usted carne de presidio si el que está loco es el de afuera podría usted curarle y ahorrarnos un quebradero de cabeza ¿no? pero ¿qué cojones? mira hacia la ventana ¿qué piso estamos? en la primera planta tenéis en las ayudas de juego unas cuantas imágenes del psiquiátrico para que os hagáis una idea de los tamaños y las alturas yo no sé pero cómo se accede a las ayudas de juego o sea dónde estaría en el menú de la derecha arriba tienes un iconito que es como un libro abierto vale ayúdame la sesión yo veo lo que sabéis de ser Richard Monroe prensa artista destruye prensa por The Time diario de Alfonso Caruana puede ver un segundo vale disculpa vale vale cuando veo a al doctor al doctor Tracy mirar la ventana sobre todo un buffido hazme una tirada de descubrir los dos por fa vale te he fallado dos eh son para diferentes cosas eh mira esta sí yo creo que habré fallado descubrir si he fallado seguro Jack estás mirando al exterior fuera sigue sigue descendiendo el sol aún aún estamos en el atardecer no es de noche pero te das cuenta de una cosa el cielo aunque está despejado no muestra ninguna estrella Alfonso en el exterior del pasillo escucha de pronto una risa desquiciada un golpe y alguien que cae al suelo unos pasos se alejan del pasillo ¿dónde está la llave? en la cerradura pues la abro o intento claro la cerradura corre pero te resulta imposible abrir con normalidad ya se abre hacia afuera algo la retiene pues sí estamos encerrados doctor seguro que ese es el colmo de un psiquiatra me empieza a faltar el aire me empieza a faltar el aire ves como el rostro de de Jack cambia se pone tenso me dirijo hacia la ventana necesito abrir esa ventana puedes abrirla sin problema hay de dentro en el piso de arriba se escuchan pisotones de golpe objetos que caen en el suelo el piso de arriba no hay ningún sistema de comunicación con el exterior no hay no diría teléfonos pero bueno teléfonos hay algo de esto existen los teléfonos pero no en los despachos en 1926 todavía no estaba tan extendida la la red teléfonos es verdad que no estuvo en la guerra hubiese pensado que lo de la pierna era una herida y me estaba usted tomando el pelo pero por como actúa ahora no estuvo en la guerra por supuesto no 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 estuve no bueno doctor Tracy ¿por qué no baja usted por la ventana al suelo y hace honor a su juramento hipocrático salvándome la vida? escucháis gritos en el exterior saco la cabeza por la ventana el suelo lo veo muy lejos no sé si es cosa tuya o te llega cierto olor a humo lo hueles alfons es humo no sé si podría mantener mi dignidad saco la cabeza miro hacia arriba hacia arriba ves que las ventanas sale luz a través de las ventanas y casi puedes ver ese movimiento caótico y errático de las sombras o de las siluetas que obturan esa luz escuchas alfons ruido más allá de la puerta muchos jaleos golpes esos rápidos que corren gente que que grita o se grita algunos sonidos de objetos que caen pesados y enseguida llaman de nuevo a la puerta Tracy Tracy abrir la puta puerta grito escuchas que alguien está intentando tirar de esos tablones que obstaculizan como si hicieran palanca con sus manos con alguna herramienta escuchas el esfuerzo de la gente que está intentando abrirla y también escuchas el ligero crujido de la puerta de tu aseo privado la puerta se abre algo de externo de luz llega desde dentro y en esa luz se recorta una figura una figura menuda y ahora que vuestra vista se enfoca bien parece que se trata de una anciana una anciana con un camisón de de interna su vista está perdida os mira pero no os ve y de sus muñecas gotean un pequeño reguerito de sangre en sus manos ese cortapluma que tanto buscaba pero que cojones la señora da un paso adelante la barbilla sigue baja pero sin duda se dirige hacia ti da un segundo paso la rodeo de camino al lavabo la ignoro y voy al lavabo sigue avanzando la señora hace mi bastón como de un paso más le voy a abrir la cabeza la señora parece no haber visto alfons parece como si no hubiera a nadie más que a jack es inmune a tu amenaza y avanza un paso avanza otro paso empieza a levantar la barbilla ves que de su boca también fluye bastante sangre voy a agarrar mi bastón como si fuese un palo de críquet ¿qué haces? yo me miro al espejo del aseo he pasado la mirada rápidamente o sea no estoy buscando nada si hay algo que tenga que ver ya me lo dices pero mientras la anciana va hacia jack no es tan desconcertante me miro al espejo parece que hay muchas elecciones que haya que llevar a cabo hoy siempre me ha producido serenidad mirando al espejo me quedo embobado te quedas hipnotizada por hipnotizado por tu propia imagen por tu propio reflejo casi no prestas atención al charco de sangre que hay en el suelo esas baldosas blancas ni tampoco prestas atención al reflejo que hay detrás de ti en el que vemos como la señora se arroja sobre jack y aunque os prometí que no iba a haber combate en esta sesión un poquito de combate si que va a haber y yo voy a entrar en el no me voy a porque parte de estas decisiones van no me voy a pasar todo bueno cuando me des voy a ir hacia ese hacia ese par a ver como me los encuentro de acuerdo jack esto lo vamos a hacer muy sencillo tú quieres esquivar el ataque o quieres contraatacarlo no no yo a la que me la veo a menos de un metro de mi le doy con el bastón de acuerdo pues sabiendo que eres un tipo más grande que ella y que tu arma es más grande que la suya yo creo que sería más sensato que hicieras todo el ataque y que ella respondiese contraatacando vale aquí haremos una tirada enfrentada los dos con nuestra habilidad de combate vale y quien saque mayor éxito se la lleva no tengo mal eh a ver vale ahí va la fallo hubín jack cuéntamelo tú no hace falta que te explique el resultado yo intento darle con el con el bastón lo más fuerte que puedo pero me esquiva y se balanza hacia mí y consigo hacerme a un lado porque me falla la pierna y caigo al suelo jack cae al suelo y no estoy seguro jack de si has visto el resultado de la tirada mía si es un vale es una ticia no lo pensaba digo igual te apetecía recrearme no no ya está bien pues tú te vas al suelo la señora lanza un par de tajos al aire porque ya no te encuentras ahí y puedes notar esa rabia que la que la que la somete esa furia irracional que llevaría a puñalar a cualquiera que tuviera delante seas tú o sea alfons pero de alguna forma sí que sientes que esa ira va contra ti la reconozca es alguna paciente mía no es tuya es una paciente pero no es tuya sin embargo este tipo de pacientes en en bedland tan violento tan con este perfil tan asesino digamos son gente que va directa a una celda la señora no debería estar en libertad y sin embargo está sosteniendo con las dos manos tu abrecarta intenta apuñalarte y el abrecarta golpea el suelo y se le va de las manos caruana voy a coger algo muy pesado porque estoy acostumbrado a lidiar con ella a manipularlo porque al fin y al cabo hay que doblegar la piedra y me siento cómodo voy a coger algo muy pesado y me voy a acercar a Jack la señora yo imagino que sería razonable que Jack tuviera el gusto de alguien a quien él respetase una pequeña estatua de algún profer de la psicología preguntemos pidámosle de quien es el gusto que coge Alfons una talla horrenda te digo pero bueno lo dejaremos para otro día pues como realmente hace muy poco que tengo este despacho apenas unos días creo que ese gusto ya estaba aquí cuando llegué y diría que es de de algún antiguo director del hospital he visto varias réplicas esparcidas por aquí por allá incluso podría ser el propio padre del señor Monroe por ejemplo pues ahí te veo landiendo ese gusto que me encuentro cuando llego a ellos dos porque quiero ver cuál es la situación cuán emergente es la situación pues he de decirte que de pronto el señor Tracy el doctor Tracy revestido de esa autoridad que da que da el ejercicio de la medicina de pronto aparece una persona indefensa un tipo así un tullido tirado en el suelo con un bastón muy cerca de él y una señora ahorcajada sobre él a punto de lanzarse a rañarle los ojos le miro a los ojos a Jack con la levanto esa pieza encima de y le digo me dirá por qué no lleva el anillo quítamela de encima Alfons que no va nada la señora empieza a arañarte la cara no te resulta demasiado difícil apartarle las manos a cada ataque que hace pero entra en un frenesí descontrolado intento agarrar a mi a mi izquierda a mi derecha lo primero que que tenga más cerca el bastón o es abre cartas agarras el bastón sin problema pero te quedas mirando inevitablemente a ese caruana ese tipo que a tu lado es prácticamente un gigante sosteniendo ese busto y manteniendote la mirada entre la señora grita y y manotea e intenta rabiosamente reñarte la cara tantas opciones porque la opción de dejarlo caer el busto encima de mi propia cabeza solo tendría que dejar de hacer fuerza no hacer más fuerza dejar de hacer fuerza y todo terminaría o tirársela a ese ese maldito desagradecido que ha puesto en su en su despacho de mierda a jugar a ser psiquiatra y rodeándome de locos y estaría bien merecido tendría algo de poético pero lo veo juguetearla con la porra y digo esto se me hace mal y suelto el busto no encima de mi cabeza sino un poco más para adelante dándome el placer de que caiga encima de la mujer Jack ves como ese busto empieza a atravesar el aire entre él y el cráneo de la señora y por un segundo te parece que la señora ha fijado su mirada en ti y te ha susurrado Jack tienes que dejarla ir en ese momento el cráneo cruje como fruta madura y el cuerpo de la señora cae sobre ti borboteando sangre y trocitos de hueso siempre me obligáis a ser quien no quiero en ese momento escuchamos el crujir de las maderas de la puerta podemos ver a esa ese grupo de hombres de celadores entrando en tropel en el despacho de Jack Tracy y contemplando la horrorosa escena de muerte que tienen enfrente yo creo que podríais ver a Jack entrar en pánico por toda esa sangre que está resbalando por su cara por por la violencia veríamos como como Jack se envuelve en un ataque de de ansiedad le cuesta respirar mira Alfons a los ojos si no fuese porque ahora mismo Jack está totalmente desencajado sería una mirada de agradecimiento aunque por un instante ha pensado que ese busto iba a caer encima de él yo le devolvería la mirada y por un momento parece que lo haga quizás también lleva mucho que decir sobre mancharme de sangre las manos otra vez porque la sangre pero no va a haber ningún diálogo porque a lo cabo de 5 o 6 segundos es fácil darse cuenta que ese caruana inmenso como una bestia pletórica y victoriosa salvaje prehistórica se alza frente a su víctima a su presa ese caruana le viene una estatua rígida 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 y van a hacer falta 4 o 5 tíos para sacarlo de ahí yo creo que llegado a este punto podemos ir alejándonos poco a poco de esta escena ese día en el que todos los trabajadores internos del hospital recordarán durante años por ese arrebato de ira que pareció invadir tanto aceradores como interno de Betla Alphonse Caruana no se lo olvidará como durante un segundo mientras contemplaba a sí mismo en el espejo del baño giró la vista un poco hacia la pared cubierta azulejos del aseo y leyó escrito con la sangre de la propia señora un extraño mensaje se acerca al extranjero tuvo que pasar un rato muy largo para que Jack Tracy recuperase la compostura alguien le llevó una infusión otros le le ofrecieron conversación para que se relajase le tardo bastante porque no no conseguía conciliar lo que había sucedido con con la visita de Caruana con ese mensaje en el baño así que se refugió en esa manía suya de poner todo en orden cerró los archivadores que había abierto buscando el cortaplumas cerró el cajón del escritorio puso en orden las plumas los tinteros los informes sin embargo cuando fue al archivador cuando introdujo el expediente de Caruana algo le llamó poderosamente la atención en tu archivo de expedientes faltaba el dosier de Shady Pads y aquí termina la sesión de hoy nuestra primera sesión de la llamada de Kazuma hola me lo he pasado y luego he pasado los tres muy bien adiós muchas gracias por esta sesión que me habéis regalado porque yo aquí he estado despectado básicamente y ha sido un disfrute escucharos dialogar y escucharos construir esos personajes poco a poco porque por si alguien nos ve quiero que quede claro que estos trasfondos y estos personajes estaban esbozados en algún caso más desarrollados en otros pero lo que ha pasado aquí hoy ha sido un ejercicio de construcción de personajes un peloteo de uno a otro y una generación de contenido como se dice mutuo en este caso recíproco que para mí ha sido una delicia que me ha encantado que me ha sacado de mi zona de seguridad a mí me ha encantado y estoy deseando tirar de todos los hilos tirar del hilo de carbono pero sobre todo de los demás de los de Tracy y los que nos pongas entre manos y a tejer yo creo que hay bastante por donde tirar ya veremos hay que descubrir aún muchas cosas ¿no? sí hacia adentro y o sea hay un misterio que resolver pero también hay muchas cosas que descubrir sobre nosotros sobre nosotros mismos y eso también es muy emocionante claro que sí absolutamente pues chicos hasta aquí llegamos hoy en nuestra primera sesión habrá por supuesto una segunda y espero que muchas más no sé cuándo será la segunda será con otro jugador que hoy no ha podido estar y bueno a quien le haya gustado pues que nos dé un like que le dé la campanita que se suscriba al canal y todas esas mierdas de youtuber que suelen decir y nada tíos nos vemos en la siguiente nada en la siguiente por supuesto que nos vemos